The Alabaster Girl, o más bien La Chica de Alabastro en Español, por San Perrion. Este libro que San Perrion ha escrito, promoviéndonos nueve caminos. La Chica de Alabastro. Bueno, este libro originalmente está escrito en inglés, sin embargo lo pude adquirir en una plataforma traducida al español. Y lo he estudiado varias veces, lo he estado leyendo muchas veces. Y hoy vengo a compartirte los nueve caminos que San Perrion nos muestra. Su camino dividido en nueve partes, básicamente. Aquí en este libro encuentras, de inicio, el camino de la belleza. Después, el camino de la seducción. Sigue el camino de los descubrimientos. El camino del medio natural. El camino de los hombres. El camino de la mujer. El camino del amor. El camino de la salvación. Y finalmente, el camino de la belleza, otra vez. Empecemos. El camino de la belleza. Ok, para darte el mensaje principal de este capítulo. De esta primera parte. Empieza San Perrion, ¿no? Más que nada cuestionando, ok, pero ¿qué es la belleza? ¿Qué significa la belleza para ti? Y una vez hayas decidido conscientemente qué significa para ti la belleza, seguir eso que para ti es la belleza. ¿Qué es la belleza en una persona? ¿Qué es la belleza en una mujer? ¿Qué es la belleza en un hombre? ¿Qué es la belleza en un ser humano? Bueno, es básicamente algo que muestra, que dice, es seguir tu propósito. Encontrar un propósito más grande que tú, más grande que el mundo entero, más grande que cualquier cosa. Porque sólo cuando estamos inmiscuidos en cosas más grandes que nosotros mismos, es como podemos seguir, es como podemos dejarnos atrapar en las redes de eso que amamos, de eso que nos apasiona. Entonces, el camino de la belleza se resumiría en conscientemente identificar qué es la belleza para ti y seguir eso por el resto de tus días. Ahora, el camino de la seducción. Este segundo capítulo, esta segunda parte, se puede definir en una frase que dice, el seductor seducido. Es decir, cuando tú te dejas seducir, te vuelves automáticamente seductor. Es recíproco. No nada más se refiere a la seducción como una habilidad social, como una forma de conquista, como una forma de atrapar a la otra persona, paso a paso de cultivar ciertos procedimientos para que finalmente termines siendo tu novia, tu esposa, tu pareja u obtener algún tipo de satisfacción, cualquiera que sea. El camino de la seducción trata más de dejarte seducir por la vida, por todo cuanto existe en la vida, por el arte, por la belleza de las personas, por su esencia, por lo que son. Una comunión completa con la vida, una reverencia, un agradecimiento al estar vivo, básicamente. Entonces, como tú te dejas seducir por la vida, por esa esencia de la vida, te sientes pleno, viene una especie de dicha, digámoslo así. Entonces, como tú te estás dejando seducir por la vida, automáticamente tú te vuelves seductor ante la vida, igualmente. Es algo así como desarrollar una especie de magnetismo personal por medio de dejarte seducir por la vida, digámoslo de esa forma. Ahora, el camino de los descubrimientos. Este yo lo identifico, y en mis palabras lo que significa este camino es el hecho de hacerte preguntas. Algo que hice Samperrion es la calidad de las preguntas que te haces en la calidad de tu vida. Dice, nunca va a ser de otra forma. Observa qué preguntas te haces a ti mismo constantemente. Son preguntas que te salvan, que te ayudan, que te potencian, que te hacen tener una experiencia mucho mejor en esta vida. O, por el contrario, son preguntas que te deprimen, que son como grilletes, cadenas. Entonces, el camino de los descubrimientos es más esa curiosidad innata al hombre. Esa curiosidad con la que todos nacemos y no perderla, siempre recordarla y vivir así, con curiosidad, con asombro, siempre viendo todo nuevo, como si fuera la primera vez que lo viéramos, la primera vez que lo experimentáramos. eso de el camino de los descubrimientos también hay una parte del libro y la relaciono mucho con este capítulo que dice que un sorbo de agua es igual de valioso y satisfactor que el vaso completo si se disfruta conscientemente. Entonces, por ahí va el camino de los descubrimientos. Continuamos con el camino del medio natural. El camino del medio natural pues tal cual, así textualmente, el ser humano siendo natural, sin máscaras, sin creencias, sin prejuicios, sin miedos principalmente. todos esos condicionamientos que traemos en la mente de años y años de programación. Desecharlos y vivir naturalmente como tú eres realmente. Que las personas con las que estés, las personas que elijan estar contigo y tú misma incluso te aceptes por lo que eres, no por lo que pareces, no por el peinado que tienes, no por cómo te vistes, no por el físico que tienes, no por si te paras derecho o no te paras derecho, si levantas el pecho y la barbilla, no, o sea, por ser natural. Ese es el medio natural. El ser humano siendo natural. Tal cual es. Entonces, nos prosigue el camino de los hombres. Este camino es muy padre. De hecho, aquí habla este libro como tal, digamos, es un libro de seducción entre comillas. Porque para nada. Creo que no, no nada más, es más, incluso no se enfoca en habilidades sociales o en técnicas para seducir, para conquistar. Y va enfocado mucho a los hombres, yo diría un poco más a los hombres. De hecho, lo dice, mi mensaje es para los hombres. Y obviamente, así a las mujeres les sirve de algo perfectamente. Pero mi mensaje es para los hombres, nos dice Samperrián. Entonces, en el camino de los hombres, incluso dice, a todas las ciudades del mundo a las que yo he oído, se siente en el aire, en la atmósfera, una pregunta que aclaman las mujeres. Y dice, ¿en dónde están los hombres de verdad? ¿En dónde están los hombres de verdad? Esos que no tienen miedo a ser hombres, que no tienen miedo a mostrar su masculinidad, su deseo, con respeto y conscientemente, desde luego. Esos hombres que no se dejan guiar por sus impulsos. Esos hombres que usan su fuerza para crear, no para destruir. Entonces, aquí es una invitación abierta al análisis de nosotros mismos como hombres y más que nada un análisis de la masculinidad, del concepto de masculinidad que existe hoy en día en las sociedades, en todos los países, en cada persona, cada sistema de pensamiento que tiene con respecto a la masculinidad. Lo hemos relacionado con cosas totalmente erróneas. Entonces, aquí es una invitación a reflexionar, a analizar y a actuar consistentemente con este análisis y reflexionar que anteceden a la acción. Entonces, aquí en esta parte, creo que es el corazón del libro El Camino de los Hombres precisamente porque va dirigido a los hombres y cómo nos relacionamos con las mujeres, cómo el miedo que a veces tenemos a estar con las mujeres por ciertas creencias, etcétera, etcétera. Entonces, El Camino de los Hombres podría resumirse más o menos así en mis palabras. El Camino de la Mujer ahora. aquí dice, sí, eventualmente las mujeres se preguntan ¿y dónde están los hombres? Pero también muchos hombres se preguntan ¿y en dónde están las mujeres de verdad? ¿Dónde está la belleza? ¿Dónde está la creatividad? ¿Dónde está ese espíritu pasivo? ¿Dónde está esa belleza inspiradora? No una belleza física necesariamente, sino esa belleza, esa esencia, esa feminidad en el mundo. porque así como la masculinidad está perdida en el mundo, la feminidad está igual. Dice, por todos lados vemos faldas cortas, zapatillas largas, labiales rojos, escotes, abdomenes planos, medidas perfectas, pero ¿eso es la belleza? y por todos lados vemos hombres con músculos, con carros deportivos, creando empresas, con relojes, con peinados modernos, pero ¿eso es la masculinidad? Si eso es la belleza y eso es la masculinidad, si eso es todo cuanto puede hacer la feminidad hoy en día y eso es todo cuanto puede hacer la masculinidad hoy en día, estamos perdidos definitivamente. Porque eso es todo cuanto podemos hacer no estamos apreciando el regalo que es la vida, no nos estamos convirtiendo en un beneficio para la naturaleza, en una luz para nosotros mismos. Entonces quedamos reducidos a más que unos monos de circo haciendo malabares para agradarle a otras personas, para conseguir seguidores en redes sociales, para volvernos virales con videos en alguna plataforma. A eso se resume y no quiere decir que alguien no se pueda vestir así, que no puede usar zapatillas largas ni faltas cortas y que no puede estar musculosa ni tener empresas ni nada de eso. Claro que no, de ninguna forma, eso está bien. Lo que está mal es el concepto que se le está dando, la importancia que se le está dando. Cada cosa tiene que ir en su justo lugar, entonces hay que hacer esa reflexión San Perrion. Eso no está mal, pero eso es la belleza realmente, eso es todo cuanto puede hacer la belleza, eso es todo cuanto puede hacer un hombre y una mujer en este mundo. De hecho, incluso habla de cuando antiguamente, en los inicios de la humanidad, el hombre se peleaba con las fieras, luchaba por su lugar en este mundo, por su tierra, le cantaba a la luna, al sol, le cantaba al agua, adoraba la naturaleza y vivía en ella, de ella nació y hoy en día el hombre se ha olvidado de eso, se ha quedado perdido, se ha quedado cegado en su ignorancia, en su desinterés, en su afán de hoy en día con tanta tecnología, dice, esto me encanta esta frase y no sé si sea exactamente igual, pero si no es una parafrasis, pero dice, estamos conectados en el teléfono, estamos en línea, pero en persona estamos desconectados totalmente, esencialmente es así, si lo vemos es así, realmente todos alguna vez hemos caído o estamos cayendo o caeremos en algo así, lo voy a repetir otra vez, estamos en línea, pero estamos desconectados de nosotros mismos y por ahí incluso aborda la parte de cómo nos dejamos engañar por la industria de la pornografía, por la industria de la moda, del modelaje y también por ahí dice, los hombres solo se ven a sí mismos cuando termina el video, cuando terminan de ver lo que estén viendo, la foto, la imagen y apagan su teléfono es cuando solamente se ven a sí mismos, cuando ven su reflejo y eso es triste, eso significa la derrota del ser humano que una mente tan compleja, un cuerpo tan perfectamente funcional y estructurable no dé para más, que sí hemos creado grandes cosas como la ciencia, la medicina, etcétera, etcétera, religiones, imperios, estados grandísimos, millones y riquezas y carros y todo cuanto puede imaginarse alguien, pero internamente estamos del nabo prácticamente, ahora sigue el camino del amor, igual nuevamente formular la pregunta ¿qué es el amor? ¿cómo puedo amar si no sé qué es el amor? ¿y acaso el amor es algo que puedo definir con mi mente, algo que puedo conceptualizar con base a creencias, con base a leer libros, o es simplemente algo que voy a experimentar y jamás voy a poder definir? Pero tiene mucho que ver con esto, de seguir el amor, descubrirlo prácticamente, como ese tesoro perdido que está en alguna parte del mundo, en alguna parte del corazón del ser humano, descubrirlo. El camino de la salvación ahora, por ahí dice San Perrión, todo lo anterior, belleza, seducción, descubrimientos, ser natural, medio natural, el camino del hombre, el camino de la mujer, todo lo anterior y el amor nos va a salvar. Esa es la propuesta, dice, ¿qué es lo que va a salvar al hombre? Si el hombre todavía se deja atrapar por el arte, si todavía él mismo se convierte en arte por su forma de ser, si él todavía aprecia la belleza de los días, está en comunión con la vida, tiene una reverencia, si ve la gracia del mundo en las personas y en las mujeres y en los hombres, entonces esa capacidad de todavía poder verlo, de todavía poder sentir, entonces se vuelve la salvación del ser humano, la salvación del mundo, el único que nos va a salvar. entre toda esta niebla, entre todo lo nublado que está nuestra mente. Ahora el camino de la belleza nuevamente, que es de hecho con el que empieza y con el que finaliza, no se repite, pero tiene el mismo título y habla prácticamente con lo que empieza, hacer seguir la belleza todos los días de tu vida. Por ahí habla de algo que dice no debemos buscar la felicidad, debemos buscar la dicha. ¿Y qué significa la dicha? Hacer todo lo que tenga corazón y sentido para ti. Hacer todo lo que tenga corazón y sentido para ti. ¿Qué es lo que para ti tiene corazón? ¿Qué es lo que para ti tiene sentido? Si para ti tiene sentido, ponle un ejemplo de irte a vivir a un pueblo lejano trabajando como carpintero arreglando zapatos, lo que sea algo que tú ames, pero si eso es lo que tú amas, eso para ti tiene sentido y corazón, eso para ti es la belleza, eso para ti es la salvación, perfectamente bien. De hecho, por ahí Samperrión dice a mí no me pertenece ni una almohada, no recuerdo si lo dice en el libro o en una entrevista adicional. Dice, yo no tengo ni una almohada, él es como una especie de vagabundo en el mundo, vive en ciudad, de ciudad en ciudad, de país en país y nada le pertenece, solo cuanto lleva dice es mi maleta y eso es todo, no necesito más. Esa es la forma que le he elegido vivir, pero dice, tampoco tienes que apegarte a un cierto modelo de éxito, simplemente te muestro lo que para mí es la belleza, la seducción, el descubrir, el ser natural, el ser un hombre de verdad, el ser una mujer de verdad, el amar, qué es lo que nos puede salvar y bueno, ya tú decidirás cómo reflexionas y formulas, pero lo más aportador de este libro y entre tantas cosas a grandes rasgos, me encanta el camino de la salvación, como es un resumen de lo anterior todavía más, qué es lo que nos puede salvar, o sea, y tal cual, así textualmente nos va a salvar, porque lo hemos visto, así como la mente humana crea conflicto entre sus semejantes, entre familias, entre parejas, también lo hace a gran escala, tenemos las bombas, tenemos las armas, tenemos todo lo que nos está destruyendo, comercializamos con cosas que nos hacen daño, comida chatarra, etcétera, etcétera, con drogas, con cigarros, con toda especie de toxinas, entonces, o sea, es textual esto, lo que nos va a salvar, qué es lo que nos va a salvar, también no apegarnos a lo que nos dice él, sino reflexionar, tomarlo como un punto de partida, como una especie de chispa, para poder darle más sentido a la vida, al final de cuentas los libros se resumen a eso, no son ningún manual de vida, no te enseñan sobre la vida, pero sí te pueden inspirar, sí te pueden mostrar ciertas cosas que de otra forma no hubiéramos visto, y obviamente los libros vienen también del aumento humano, eso también es una verdadera muestra de que todavía hay un rayo de esperanza, de que todavía no está perdido todo, este libro La chica de alabastro, y principalmente el título, vamos a finalizar con el título La chica de alabastro, ¿por qué le puso a la chica de alabastro? Como dije, su mensaje está muy enfocado a los hombres, naturalmente, habla de cuando un hombre quiere conquistar a una mujer, de un hombre cómo se comporta con otros hombres, frente al mundo, frente a sí mismo, entonces, es lo que propones buscar la chica de alabastro, ¿qué es para ti tu chica de alabastro? ¿qué es el alabastro? El alabastro es un material con el que se fabrican esculturas, la chica de alabastro, es como, aquí, él convierte a la mujer en el símbolo de eso que está perdido en el mundo, de esa belleza, de esa pasividad, de esa creatividad, y el alabastro, pues, que representa el arte, básicamente, entonces, la chica de alabastro se podría resumir a la belleza y el arte, buscarlo y amarlo así como amaríamos o como hemos amado a alguna mujer si eres hombre, si eres mujer como has amado a algún hombre, así como lo has hecho, buscar algo que tenga sentido, algo más grande que tú, más grande que el mundo entero, más grande que cualquier cosa en el mundo y amarla y seguirla, que eso sea tu chica de alabastro. ¡Gracias! ¡Gracias!